Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Todos los concursos son los mismos que se invitaron, están aquí presentes. Vamos a ir recibiendo las propuestas que les parecen conforme se presentaron. ¿Estamos de acuerdo? Iniciamos por el texto, Javier Miranda. Este es el concurso... 11, 12... El 7, 7, 9, 8, 10, 11 y 2. ¿Está bien? ¿Está bien, señor? Buenos días. ¿Licenciada, muy buenos días? ¿Cómo es? Gracias. 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 ¿Se van a desahogar todas de corrido o...? Todas las vamos a desahogar todas de corrido por cómo se presentaron. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entonces ya? ¿Sí? ¿Qué número? Las... Las... Las siete. Las siete. Las siete. Las siete. La carta de presentación de las fases que se quiera fuera. ¿Quieres que la vea? No, no. ¿Para creer esto? ¿Qué es que va a creer? ¿Para creer? Gracias. 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 Para el concurso número 7, de Prospectiva y Consultoría Estratégica, el costo es por 497.750, ya con IVA, neto. Gracias. 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 Continuamos con el concurso 8, para elaboración del proyecto de prevención de violencia escolar para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Capitán de Morelos. Gracias. 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 Bueno, la empresa prospectiva y consultoría estratégica de BCC por un importe total de 497.750 que iba incluido. Gracias. 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 La empresa Invibus Consulting Latinoamerican, un importe de 500 mil pesos cerrados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Número 10. Queda la decisión de 400 pares de votos tipo comando para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tapetitlán de Morelos. Gracias. 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 La vamos a doblar. 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 de 519 mil pesos cerrados y concluido Gracias consulte en Latinoamérica, un importe de 519.995.52 centavos, sirve incluido. Bueno, ahorita pasamos a dar el último sobre para la firma y les parece si nos tomamos unos 15 minutos de receso para levantar el acta, pasar y quitarle el correo. Bueno, vamos a dar lectura. Bueno, vamos a dar lectura a la del primer concurso que es el 07 y vamos a ir repitiendo por empresa y concurso nada más cantidades. ¿Les parece correcto? Bueno, ya que vienen todos los mismos términos. A partir de la propuesta del concurso ADQ-C-7-2018, elaboración de proyectos para jóvenes en prevención para la dirección de seguridad pública del municipio de Tepatitlán de Morelos. Siendo a las 9.30 horas del día 5 de junio del año 2018, en la sala de juntas de la dirección de proveeduría municipal, publicada en el local 7 de la central caminera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas del concurso ADQ-C-007-2018, elaboración del proyecto para jóvenes en prevención para la dirección de seguridad pública del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presente, los servidores públicos de la licenciada Araceli Preciado Prado, regidora Presidenta del Honorable Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, ASEM, el ciudadano Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el licenciado Germán Álvaro de la Torre, contralor municipal, la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, y el licenciado Gonzalo Navarro Upercio, director de Provedura Municipal, así como los representantes de las empresas que acudieron a esta reunión y que afirman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Araceli Preciado Prado, nombrando a los asistentes y presentando las propuestas que se describen a continuación. Es el para el concurso 7, Daniel Quad and Yarding Corporation S.A.D.C.B., por una cantidad de 498.999.99 centavos. Prospectiva Consultoría Estratégica S.C., por una cantidad de 497.750 pesos. Invibus Consulting Latinoamérica S.C., por un importe de 500.000 pesos. Se manifestó a los presentes que, posteriormente, el Honorable Comité de Adquisiciones, en base al estipulado en el artículo 38, fracción octava del reglamento de adquisiciones para el municipio de Tapatitlán de Muelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas, tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases del presente concurso y, a través de la Dirección de Proveeduría Municipal, dará a conocer la empresa que, de acuerdo al pedido de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo un carácter de inapelable y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central caminera local número 7, el día 5 de junio de 2018, en punto de las 14 horas, y será publicada en la página www.tapatitlán.gov.mx. Siendo las 9.40 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con el estipulado en la calendarización de concurso ADQ, diagonal C, diagonal 7, 2018. Y aparecen ya nada más para mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna aclaración de acuerdo? Bueno, entonces, en los mismos términos quedaría el concurso número 8, que corresponde a la elaboración de proyectos de prevención de violencia escolar para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tapatitlán de Muelos, Jalisco. La empresa Notwell and Airing Corporation S.A.D.C.B. por un importe de 498.999.99 centavos. Respectiva consultoría estratégica SC por un importe de 497.750 pesos. Y por último, InVivus Consulting Latinoamérica por un importe de 500.000 pesos. El concurso ADQ, diagonal C, diagonal 9, 2018, que corresponde a la adquisición de 400 pantalones tipo comando para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tapatitlán de Muelos, está la empresa InVivus Consulting Latinoamérica por un importe de 520.000 pesos. El concurso ADQ, diagonal C, diagonal 10, 2018, por la adquisición de 400 paredes de botas tipo comando para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tapatitlán de Muelos, Tenemos a la empresa Daniel Light and Airing Corporation S.A.D.C.B. por un importe de 599.599.36 centavos. Respectiva consultoría estratégica SC por 599.000 pesos. E InVivus Consulting Latinoamérica por un importe de 599.952 pesos. ¿Correcto? El concurso ADQ, diagonal C, diagonal 11, 2018, para la adquisición de 200 chamarras para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tapatitlán de Muelos, Tenemos a la empresa Neolech and Airing Corporation S.A.D.C.B. por 359.832 pesos. Prospectiva consultoría estratégica por 538.000 pesos. 358.000. Perdón, 358.000 pesos. Sí, es correcto, 358.000. E InVivus Consulting Latinoamérica por 359.999.4 centavos. ¿Correcto? Sí. Y por último, el concurso ADQ, diagonal 12, 2018, llegó de diagonal C, 12, 2018, que es para la adquisición de 400 camisolas para la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tapatitlán de Muelos, tenemos a la empresa Neolech and Airing Corporation S.A.D.C.B. por 519.202.8 centavos. Prospectiva consultoría estratégica por la cantidad de 519.000 pesos. Y por último, InVivus Consulting Latinoamérica por 516.995.52 centavos. ¿516.995 centavos o 19? 516.995. ¿Está también equivocado? ¿Está también tiene 19? Entonces, también corregimos esto, por favor. Ya, esto se pone a pasar a firma. ¿Está 19.95.52 centavos o...? Sí, corregimos esto, por favor. EnVivus Consulting Latinoamérica por 520.000.16 centavos. Sí. ¿Sí? ¿Está 20.95.52 centavos o 12? Sí, está 20.95.52 centavos o 12. Vamos a ir pasando a esta parte de firmar la base y al marco, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes van a firmar también donde tienen su propuesta. ¿Alguna fijación? ¿Alguna fijación? ¿Alguna fijación? ¿Alguna fijación? La misma todavía Pero vamos Sí, reducido el espacio cada vez ¿Cuál no? ¿Qué es? ¿Cuánto van a dar más 100 pesos? ¿No? Claro ¿Me ha quedado correcto? 119 ¿Quién te decía en mi? ¿En esta también? No, en esta no En esta no, ya no sé su nombre Sí Sí, por eso Pero aquí, por eso es que ella está en frente No esté en la onda donde se alcance En la otra no No, no se acudan No, no, no No, no, no No, no 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 Gracias. 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 Gracias.